Un cliente me hizo un pedido de un cuadro de 1,30m x 80cm. El cliente me pidió esta playa y lo encontré un desafío genial para mí. Es un cuadro distinto a los que siempre hago, pero creo que va a quedar precioso. Así que ahí comencé con la pintura, rellené con negro las esquinas que representan como en la profundidad del mar. Y en lo celestito ya va a ir un poquitito de arena y de olas. En el centro voy a poner arena, lo más probable es que sea arena amarilla, fina, para que se vea mucho más bonito. Quizás la combine también con un poquitito de arena gruesa. Ahí le estoy dando algunas tonalidades azules. Yo creo que este cuadro van a ser varias partes porque tiene harto trabajo. Esta es la primera parte que me demoré alrededor de una hora pintándolo, haciendo todos los detalles que se vea lo más realista posible. Dale a like y comenta si es que quieres la segunda parte. Acá está la segunda parte del cuadro de lo que pude avanzar hoy. Hoy avancé en la isla y le puse también los arbolitos, la vegetación y todo para que se vea mucho más realista. Me demoré mucho en lo que tenga que ver con la arena porque no lograba alcanzar el diseño que realmente quería. Además de que la arena también era como un poco alargada y no tan circular, entonces tuve que cambiar un poco el diseño. En mi cuenta de Patreon voy a subir el video completo y mejor explicado. Ahí estoy preparando la resina para hacer las olitas. Como ven, le puse dos barquitos para que se viera más realista. Y bueno, me quedé cortita de resina así que tuve que preparar más. Ponme en los comentarios si quieren la parte número 3. Esta es la tercera y última parte del gran cuadro. Ahí estoy quitando las pequeñas burbujitas, aplicando resina donde le faltaba y sacando más y más burbujas para que quede totalmente cristalino. Estoy preparando el colorcito blanco. Lo pongo alrededor de la isla y comienzo a esparcirlo. Recuerden darle amor y apoyo a mi canal en Patreon. Donde subo contenido totalmente exclusivo y material que no subo en ningún otro lugar más que en esa aplicación. Y así es como quedó este hermoso, hermoso cuadro. La verdad es que cumplió bastante mis expectativas. No le iba a poner barquitos pero creo que era necesario. La espuma como pueden ver, 10 de 10. Voy a leer todos y cada uno de los comentarios en este video. No le iba a poner barquitos pero no le iba a poner barquitos pero no le iba a poner barquitos. Pero tú ruined her in the air. No act like it was her.